¡Ey! 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 ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Tres, dos, uno! Explicit lyrics, Sidney, quieren meterse, sí, sí Sé que esto es como preguntarle a Sin Simi ¿Quién es el que rapea? Más difícil, ¿entendiste? Soy como Sin Simi Tirando la botana Cortando la yarda La gente sabe, soy como ver petarda ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Por la mano larga Más corto en lo que tarda ¡Oh! ¡Que me digan beñaqueo! ¡Que me digan beñaqueo! ¡Lleva como asampleo! Porque aquí nos adaptamos a cualquier rapeo ¡Mano arriba! De toda la gente ¿Qué pedo con su pinche DJ? ¿Es ambiente? Exactamente Pero como dicen en Tepito Entre más corriente, ambiente Pinche DJ Está malero Pero yo estoy pasando un gueo Perdón si me trabo Pero ya llevo tres azulitos Y cuatro porro enteros ¡Oh! ¡Ya lo vi! ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? Aquí el teñero es kill Necesito al Hannibal para tirar mi free ¡Puto! ¡Te toca grabar mi amigo! ¡No tiene base! ¡Le doy un chance! ¡Ey! A mí me dicen como el cáncer Soy peligroso si dejan que avance ¡Gol! 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 de este lado pasa jueces jueces en 3, 2, 1 pasa rojo como dice 3, 2, 1 tiempo parezco cualatequino porque llego aplico el quinto traigo pintos cual torito papá ese fuego estricto extinto como vino tinto los traigo pintos acaba de llegar su freestyle favorito tiran hermano como delira no tiran de mira me tienen de plano sufren de pie plano porque no llegan solo miran la meta pero nosotros desde atrás llegamos y saben como esta la gente con el rap claro quieren meterse contra mi sabiendo que no tiene nada de esta capacidad me gusta el rap como el rambo la guerra pero aquí se ve que no se trata nada de atacar quiero mano arriba de toda mi gente que sin ustedes no seríamos tantos no habría tanto ambiente sin ustedes el rojo sería convaleciente por eso dicen que el rojo pone zonas calientes que bonito vamos en zona calientes papi ok público jurado 3, 2, 1 Tenemos un chico, ese es Jack y gata 3, 2, 1 Avanza rojo Al, al, arriba, abajo Al, al, arriba, abajo ¿Cómo? ¿Cómo dice? En 3, 2, 1, tiempo Soy como el Jack, me quiero echar unas monas con su calzón y con razón Pues me dio té y con corazón Seguro tengo la dicción, tengo tanta precisión con on Hasta con ese beat tengo una canción Porque la me añaden otra reproducción Yo soy la ilusión, no tiene nada de precisión ¿Entendiste, mo? Tienen a me dicen soy mamón Porque mantengo activo mi modo del mic en on ¿Entendiste? Soy un déficit de atención en un morro que tenía muy poca percepción Al, arriba, a los 15 años le encontré una adicción Y aquí estamos, ¿no? En on, como Zenón No, voy para el paredón Entiende un emparedado de fusión De protón Dicen crotolamo Pero ellos escrotolame ¿Sabes? Yo soy la contestación ¡Sieeeenco! ¡Cabrón! ¡Público! ¡Tres, dos, uno! Tenemos un sí, jueces ¡Tres, dos, uno! ¡Avanza rojo! ¡Avanza rojo! ¡Avanza rojo! ¡Avanza rojo! ¡Así, jueces! ¡Avanza rojo! ¡Tres, tres, dos, uno! ¡Tiempo! Yo chécalo, te voy a contar una película Yo nací siendo el mejor partícula a partícula Pero en mi península Hasta poner el pie te rompería la clavícula Papá, soy un ícono Llego aquí sin dolor frívolo Ídolo, seguramente ya me vi yo ¿Sí o no? ¡Avanza rojo! Como si yo soy el que prende el micrófono y detonó. Papá, yo soy el de que aplica aquí icono de las chicas. Icono y digo frívolo y digo síbolo porque saben que la esdrújula donde radica es la primera, perros. Pero minúsculo no es mi maldito rap, mi músculo del cerebro es como crepúsculo porque solo atrae a los culos. Ok, público, 3, 2, 1. Y aquí canta, 3, 2, 1. Avanza rojo.